Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de Dios. ¿Los veo muy serio? Cuando se toma un reto, se toma en serio. ¿Vale? Con gozo. ¿Vale? Va a haber bendición cuando nosotros agradamos a Dios así, amén. Un corazón limpio es necesario. Deseche todo aquello. ¿Verdad? A veces en el hogar, ¿verdad? Las fricciones del hogar se vuelven riñas, se vuelven situaciones, ¿cómo se dice? Constantes. Deseche eso. Eso no bendice. Y luego queremos venir a la iglesia y sentir la presencia de Dios y que Dios derrame. Señor, límpiame. Lábrame. Siguiente, ¿verdad que tenemos ahí? Dice, humanamente tenemos la capacidad de hacer lo que queremos, pero no lo que debemos. Estamos limitados, ¿verdad que sí? Solo con la ayuda, solo con su Espíritu Santo podemos lograr hacer aquellas cosas que debemos hacer delante del Señor. Estamos limitados, humanamente, mucha gente ahora, hoy en día está haciendo, este, ¿cómo se dice? Promesas. Ah, yo prometo dejar esto. Y yo prometo hacer aquello. Y yo prometo. Pero hasta un punto estamos limitados. Porque hacemos lo que queremos, pero lo que debemos, ¿qué difícil es? ¿Verdad? Casi un imposible y solamente con la ayuda de Dios. Y dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, 18, él comprendió algo, él comprendió su deficiencia y decía, Y yo sé que en mí, esto es, déjalo conmigo, en mi carne, no mora el bien. Diga conmigo, reconocer mi deficiencia. Reconocer mi deficiencia. Como humano soy débil, pero con Cristo todo lo puedo. Amén. Tenemos que reconocer. El que no reconoce que tiene necesidad, está más lejos de la ayuda. Porque no reconoce que necesita de parte de Dios. Dios dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, está en mí. Yo hago lo que quiero. Sí, yo quiero el bien. Pero no en hacerlo. Romanos 7, 19 sigue diciendo, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Se han encontrado ustedes en esa misma situación? ¿Nos hemos encontrado en esa situación? Yo he hecho una decisión. Pero tengo que luchar por eso que yo he decidido para el Señor. Yo escuché, no voy a decir el nombre, de alguien que dijo, Este año yo quiero estar en todas las escuelas dominicales. Le va a costar. Pero con la ayuda de Dios, lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son retos, son determinaciones que van a bendecir nuestras vidas. ¿Qué otra cosa podemos decir? Yo quiero orar todos los días, un minuto, unos, no, un minuto, no. Un minuto casi lo duermen, lo oras de memoria. Media hora. Yo quiero orar una media hora. Quiero leer la palabra de Dios. Este año yo me hago el propósito, en el nombre del Señor, de orar, de leer, de ayunar. Oye, son muchas cosas, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Así es de que necesitamos reconocer que tenemos deficiencias. Habrá otras hayas en nuestras vidas, ¿verdad? Si nos gusta mucho el chisme, si nos gusta mucho la... Pues también, Señor, ayúdame. Amén. Amén. Cosas que no bendicen, cosas que no traen ninguna ayuda, hermano. Vamos a luchar contra ello. Yo no estoy aquí para juzgar. Yo mismo sé mi necesidad. Yo conozco que son las áreas que tengo que superar. Amén. Pero si no las localizamos, si no las identificamos, si no las reconocemos, las dejamos pasar y seguimos igual y no tomamos la lección y no tomamos el entendimiento y no hacemos cambios en nuestra vida. Siguiente punto que tenemos ahí, dice, no aceptar ni aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas nos convierte en necios y rebeldes. Eso nadie quiere ser. Nadie queremos ser encontrados delante de Dios como necios. Una persona necia es aquella que escucha otra vez, recibe otra lección, recibe otra lección, pasa por otra experiencia y no hace cambios, no hace ajustes en su vida. Miren lo que dice esto, lo 23, 21. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora, este pasaje lo habla Dios a Moisés y le dice, mi ángel va a ir contigo. Moisés, mi ángel va a ir contigo. Va a ir con ustedes, pueblo de Israel. El ángel de Jehová va a ir con ustedes. Y los va a guiar, y les va a enseñar, y les va a instruir, y les va a hablar, y les va a dar victoria, y los va a bendecir, y los va a cuidar. Pero, cuida, ¿qué dice? Oye su voz, guárdate delante de Él y oye su voz, y no sea rebelde. Cuando una persona tiene 10 años sirviendo al Señor, 15 años sirviendo al Señor, y esa persona, esa persona tiene un conocimiento de Dios. ¿Amen o no amén? Amén. Esa persona, esa persona conoce de Dios. Y sabe que, hermano, desafortunadamente, este, a veces vemos casos en los que las personas se alejan de Dios. Como si nunca hubieran conocido de Dios. Se alejan, se apartan de Dios. Como queriendo ignorar lo que saben. Pero, ¿sabe qué? Esto siempre va a traer destrucción. Porque delante de Dios, cuando tenemos conocimiento, somos responsables. Cuando dicen amén. Amén. Hay cosas en mi vida, hay cosas en la vida de cada uno, en las que, no necesita ser el pastor, no necesita ser un evangelista que venga y me lo diga. Dios lo habla en nuestro corazón y nos dice, esto, hijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto, que tú te acerques a mí, que tú me busques de todo corazón. ¿Verdad que sí, hermano, que Dios nos habla? No necesita venir el superdotado, alguien muy sabio. No. Dios, a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, nos habla y nos dice, esta es mi voluntad. Joven, Dios te habla y te dice, esta es mi voluntad para ti. Yo te quiero bendecir, yo te quiero moldear, yo quiero ser alguien grande de ti, pero tú tienes que obedecer. Cuida, dice, porque no, mi nombre no perdonará vuestra rebelión. ¿Cuánta gente, verdad, ha tomado las cosas de Dios tan religiosa y lo has hecho a un lado? Toma la palabra de Dios, lo he hecho a un lado. Oye, eso es de temor, eso es de temer, ¿verdad? Una persona que agarra la palabra de Dios y lo hace como nada. Vamos a buscar la voluntad del Señor. Siguiente punto que tenemos ahí, dice, lo que aprendemos, dice, a rendir nuestra vida, doblegarnos.